Después de un nuevo oficio se dio a conocer una noticia positiva para el nivel de prebásica y básica. Con el aumento de la matrícula gratis, la subdirectora departamental de servicios educativos detalló el incremento. El ciclo, el monto es de 400 lempiras por educando. Se asigna un monto de 500 lempiras por educando al bachillerato técnico profesional. Y se asigna un monto de 700 lempiras por educando también al BTP y al BCH, el 500 lempiras. Son los mismos montos asignados del año anterior. ¿El BCH es el bachillerato? El bachillerato por humanidad, sí. ¿Y el de 500 lempiras? Y el bachillerato técnico profesional son 700 lempiras por educando. Prebásica, el monto es de 301.43, dice, a excepción de los centros educativos con matrícula de 1 a 67, quienes recibirán un monto fijo de 20.000 lempiras. Así es que es una noticia para los profesores de Prebásica, que cuando nosotros lo socializamos con los directores municipales, pues vino el gran aplauso porque realmente es un logro este incremento. Y el 356.72 por educando de primero a noveno grado. Herrera explicó que aquellos de Prebásica con una matrícula de 1 a 67 recibirán un presupuesto fijo de 20.000 lempiras. 1 a 67 alumnos van a tener un presupuesto por alumno de 20.000 lempiras. Ya es algo fijo, ya es nivelado. Entonces, para esos centros educativos que tenían una baja población, entonces prácticamente solo se multiplicaba 250 por alumno y apenas tenían un total 4.000, 3.000 lempiras, 5.000. y otros en las poblaciones urbanas, por ejemplo, llegaban hasta 19.000 más o menos. Pero ahora tienen un monto específico de los de 1 a 67 alumnos en el nivel Prebásica, así de 20.000 lempiras. Asimismo, especificó en qué proyectos pueden invertir los fondos de la matrícula gratis los 845 centros educativos. El bolso 2023 de 845 centros educativos que van a ser beneficiados. Todos los objetos de gasto son iguales al año anterior. Lo único que difiere es que van a poder comprar esta vez. Hay un objeto de gasto que es de textiles. Podrán comprar sus uniformes, podrán comprar sus zapatos para si hay un centro educativo, por ejemplo, que los alumnos van descalzos o tienen esas debilidades o más prioridad para ellos. Y ellos tienen también problemas de infraestructura, pero el director del centro lo que hace es priorizar y que el beneficio sea exactamente, directamente para el niño. Entonces podrán comprarles esos uniformes. Igualmente podrán comprar vestidos para, todo el vestido, la vestimenta para danzas, si así lo requiere el centro educativo en ese objeto de gasto. Solamente hay tres aspectos que no pueden comprar y que el director del centro ya lo sabe, que no pueden hacer uso de ese fondo. Es el pago de viáticos, por ejemplo. No es permitido. No se le permite también pagar vigilancia con esos fondos. Tampoco pagar aseadoras con esos fondos. Lo demás ellos pueden hacerlo siempre. En resumen, Prebásica recibe 301 lempira con 43 centavos por alumno, mientras que en básica de primero a tercero, 357 lempiras con 72 centavos por educando. Y para tercer ciclo se da un monto de 400 lempiras, un total de 500 por estudiante de bachillerato en Humanidades y 700 por estudiante de bachillerato técnico profesional. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radioilusión en la 107.5. Soy Karen Sauceda.